Vosotros podéis apreciar al final en vídeo cómo se queda, literalmente cómo se queda el par, la verdad, lamentable y esto es una pena, sinceramente. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, Casa Nova Stickers, tu canal de confianza. Hoy os traigo unas Jordan True Fly Yellow Ocre disponibles en stockings, así las tenéis más a mano. Comentaros, cajita normal y corriente bastante, bastante grande, comentaros por aquí la etiqueta y os voy diciendo. Sí, lleva plástico y este par en concreto, si los otros no los recomendaba, este creo que lo voy a recomendar menos. Lleva plástico como todas, pero estaréis viendo en el onfit, bueno, ahora mismo no, sino más tarde, veis cómo en esta zona, por ejemplo, que ya está como agrietada, aquí, donde tengo mi dedo, esta zona de aquí, a la hora de andar, se nota agrietada. Entonces, claro, veis así el par, muy bonito, muy tal, pero claro, a la hora de andar, lo dicho, se va a ver muy afectada, entonces, claro, precios de 150 o 160, o no me acuerdo el precio ahora mismo, bastante caras, la verdad, entonces, bueno, sí verá que por detalles está muy bien, realmente yo no he visto ninguna imperfección, está muy bien pintada la pintura, nunca mejor dicho, la parte de atrás, había una imperfección, o no sé si era en esta o en otro par, pero en este caso está perfecto, por la lengüeta también, pues si este par costase 120, 130, y dices, ok, pero no cuesta eso, comentaros, todo pegamento, o sea, a priori no veo, así que es un aspecto positivo, aunque sí verá que como tal pegamentos, sí verá que deberían de perfeccionar esta zona de aquí, de colorcito marrón, naranja, que bueno, pues la pintura está bien, pero sí que es verdad que, bueno, pues le falta un poquito de mejoría, por lo demás, en este par recomiendo ya de primeras 0.5 más de tutela habitual, eso para empezar, y por último, pero no menos importante, papelito, que no tiene mucho misterio, pero por lo menos viene con el número 23, y dentro vídeo. Bien, comenzamos la review con esta horma de papel, bueno, mejorable, pero sí que es verdad que si no vais a comprar una de plástico, no está mal, no está mal, pero recomiendo que a los 6 meses o al año la tiréis o la guardéis, porque esto en cuanto a la humedad no es bueno al par, no es de muy buena calidad, entonces lo dejo ahí, una horma de plástico mucho mejor, y comentaros, no viene con ningún cordón extra, yo recomiendo unos de color negro o amarillo, ¿no? Básicamente el color que tenemos por aquí, negro y bueno, amarillo mostaza, por lo demás, me parece de muy buena calidad, sinceramente, a ver, aquí está, perfecto, para que ya lo podáis ver, no vais a ver ningún hilito ni nada por el estilo, lo veo perfecto, la verdad, así que por ese aspecto le doy un 10, lo que parece que, claro, al final es todo como muy blanco, y me hace falta un poquito más de negro, pero un poquito más de negro, y en ese aspecto, unos cordones, repito, de color negro o mostaza, el par le daría un toque bastante chulo, no sé, comentadme qué os parece, pero bueno, lo dejamos por ahí, que no tiene mucho misterio, y a lo importante, a las arrugas, si queréis ver el onfit, pasáis hasta el final del vídeo, más o menos, que ahí vais a ver realmente, que yo cuando la aplasto, esta zona de aquí, bueno, pues, como podéis apreciar, se ve un poquito afectada, yo antes recomiendo las Jordan Youngman MVP, que es el mismo colorway que este, pero de mejor calidad, entonces, claro, ahí tenemos un problema, lo que estaba diciendo yo, vale, sí, se ve perfecto, aparte, que bueno, si verá que se aplasta, se nota todo esto de aquí, que a la larga se va a ver feo, porque si yo dejo de aplastar, más o menos, se queda bien, pero tampoco, porque en este caso, podéis apreciar que ya se ven esas arrugas, pero claro, si yo lo que estaba diciendo, que aparte de esa zona de la punta, que estaba comentando yo, si nos vamos a la parte de aquí, ahí está, vale, esta zona de aquí que vemos, ahí en horizontal, como podéis apreciar, también tenemos esas rayas, entonces, claro, se ve menos, pero a la larga también se va a apreciar, repito, par por 100 euros rebajado, si es que llega y tal, está bien, pero 140, 150, por el precio que está de salida, realmente, no vale la pena, pero vamos, bajo ningún concepto, lo siento mucho, pero, cómpralo rebajado, por lo demás, al final, bueno, vosotros juzgáis, yo aplasto tampoco, que haga mucha fuerza, realmente, si hago fuerza, como ahora, pues mucho peor, la verdad, pero bueno, vosotros podéis apreciar, al final, en vídeo, cómo se queda, literalmente, cómo se queda el par, la verdad, lamentable, y esto, es una pena, sinceramente, de lo peorcito, junto a las down low, normales y corrientes, ya que las speed dunk, sí que son muy buenas, pero, bueno, pasamos a los recortes, que tampoco voy a estar 30 minutos, con las arrugas, podemos ir apreciando, que, obviamente, Nike, lo hacen todo perfecto, en cuanto a recortes, hacía 5 o 6 años, sí que los hacían un poco inferiores, pero, en este aspecto, bien, agujeritos, para que vaya respirando el pie, y, por lo demás, por la parte de fuera, podemos ver, que también está perfecto, junto con los cordones, los recortes, el triangulito, que también está muy bien, la verdad, fijaos, todo, siempre, los detalles, más luego, estos orzuelos, que le digo yo, pues, también están perfectos, y todo, la verdad, que, al detalle, podéis ir apreciando, también, la media sola, que está bien pintada, lo que pasa, que los pegamentos, sí que se nota algo más, por esa zona de ahí, sí que verá, que por los demás sitios, no, pero, bueno, pues, comentaros, que a mí no me convence, esta parte de dentro, donde, si os fijáis, aquí, tenemos, sale como para afuera, entonces, a la hora de que te chafen, transporte público, esta parte aquí, es como un bulto más, entonces, comentaros eso, que este par, lo dicho, tiene cosas malas, alguna cosa buena, pero, yo, por lo menos, os advierto, y, bueno, ya, por último, vamos a ir a esta parte, casi detrás, que tenemos, el logo de Air Jordan, que está perfecto, también tiene su relieve, de plástico, sí, no está bordado, ni estampado, como tal, de otro material, así que, sí, es plástico, comentaros que, está bien pintado, y, bueno, característica de este modelo, que, bueno, es como unas, low, high, ya que, está, por aquí, metemos el dedo, ¿no?, está, pues, obviamente, abierto, eh, bueno, yo recomiendo un cacetín, más o menos, gordito, porque, un cacetín largo y fino, la verdad, que, en invierno, pues, este par, no, yo a este par, sinceramente, dejando de lado el colorway, y la silueta, sino solamente los materiales, que estamos pudiendo ver, y, todos los detalles, yo le voy a dar un 5, un 4, y, lo vamos viendo, más nota, no le puedo dar, lo siento, si ya juzgo la silueta y el color, también le daría esa nota, porque, no voy a suspender al par, aunque me parezca fea, tampoco es algo horrible, pero, sí que verás que, para mí, me parece bonita, eso es verdad, me parece bonita, pero, no es mi tipo, parte de atrás, donde tenemos esta zona espectacular, que, para mí, lo mejorcito del par, aunque, bueno, vosotros juzgáis, qué parte es vuestra favorita, si esta parte de atrás, la del medio, o, si no, bueno, junto a la lengüeta, que ahora veréis, la parte de delante. Comentaros, mientras, que está todo muy bien recortado, bueno, para que enganchéis el par en la pared o donde queráis, pero, bueno, yo esto, la verdad, que nunca lo he entendido, y podéis apreciar que sí, es plástico, me parece de buena calidad, también está todo muy bien recortado por esta zona, así que, ningún pegamento, tampoco recalcar eso, perfecto, muy chula, muy contento, pasamos a la lengüeta, donde me convence bastante, la tela de adentro, mejorable, pero he visto peores, bien aceptable, ya que es la misma que la de aquí atrás, que ahora veréis, pero, bueno, por lo menos me fijo perfecto, vale, podemos apreciar todos los detalles, también tenemos otro Jordan, Jordan tenemos tres en este par, lo habéis visto, lengüeta, parte del medio y de atrás, bueno, podemos fijarnos que está todo muy bien detallado, bien recortado, parche como tal, que continúa por esta parte de aquí abajo, hacia la punta, y realmente, poquito más que comentar de la lengüeta, comentaros que es verdad, que es muy liviana, y no os va a molestar a la hora de andar, por ejemplo, en esta zona de aquí arriba, así que, perfecto, junto a esta parte de atrás, que la tela estaba comentando, que es la misma de aquí, de colorcito amarillo. La tela que tenemos en esta parte de los lados, no tiene acolchado, prácticamente nada, sí que es verdad, que a mucha gente esto le puede incomodar un poco, y a la hora de andar, bueno, este par para jugar a baloncesto, no, ya que, bueno, sí que es verdad, que es como muy delicado, muy endeble, yo no sé hasta qué punto se os puede torcer el tobillo, podéis vosotros juzgar que se aplasta muy fácil, y los materiales, lo he dicho, son muy endebles y muy mejorables, por lo demás, esta parte de dentro, que voy a quitar la plantilla, en la que estamos, podéis ir apreciando esta parte de dentro, así voy viendo la plantilla, para ir comentándoos, mientras que, bueno, no tiene materiales reciclados, de comodidad, lo voy a ir comentando ya, le voy a dar un 4, tranquilamente, 4 o 5 en comodidad, la verdad que no son un espectáculo, y por último, comentaros la suela, sí, la suela, por ejemplo, es para mí de lo mejorcito, ya que tiene su color, con el Jordan y tal, al final tiene 3 colores, me parece muy bonita, comentadme qué os parece esta silueta, de lejos, la verdad que también gana bastante, pero bueno, por lo menos con la luz solar y todo, lo veis perfecto, y plantilla, que no se me olvida, la tela es la misma de dentro, donde metemos el pie, así por lo menos lo apreciáis, más luego los materiales, y comentaros que ese Jordan está mimetizado en la tela, y lo más seguro es que no se borre. Así por último, antes de dar un fade, tenemos ese grosor, que sí, son algo duras, la verdad, no son cómodas, entonces por eso la nota que he comentado antes. Y ahora sí, nos vamos a ir al on-fit. Par muy ponible, pero habéis visto todos los contras que hay, hay muy pocos pros, pocas cosas positivas, entonces bueno, importante recalcar, este par 100%, da igual con qué calcetín te lo pongas, 0.5 más. Luego, si quieres usar un calcetín un poquito más gordito, porque entra al aire y tal, recomiendo una talla por encima, sí o sí, así para que lo tengáis claro y listo. Espero te haya gustado el vídeo, dale like si te ha gustado, compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver, ya que estoy muy cerquita de los 4.000 suscriptores, y mi meta está en los 5.000. Gracias a vosotros por el apoyo, obviamente por ver los anuncios, toda ayuda, y por último, si puedes formar parte de este canal, una pequeña suscripción o mayor, tenéis todo detallado, de más barato a más caro, mi tiempo es vuestro, cualquier pregunta, duda, mi Instagram en la caja de descripción. Muchas gracias y chao.